Hola que tal mi gente, como estamos por ahí, como estamos por allá, vamos a dedicarte este mix de éxito para ti, para ti, que te gusto bailar y costar la cumbia, aquí en 90 grados con mi compa Freddy Ventura suena la internacional luz de Valdemar y Raúl Hoy no más, la luz de Valdemar y Raúl De la ardita a la sabana, cinceleco es la linda flor Sus calles se engalanan y siempre demuestranse la mejor El capitán cebuista y su rostro lindo y muy señoreado El capitán cebuista y su rostro lindo y muy señoreado El turista la visita y siempre la tiene por especiado Este cinceleco, centro sabanero Donde aquel torero, centro se le ruedo Este cinceleco, centro sabanero Donde aquel torero, centro se le ruedo Y ahora, les presento Amigo Yolochan, su acordeón costreño ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 Con ustedes, mi brother, Valdemar Timbal Y sigue, la luz, caminando Guayacalobo, Luis Baturto Cuando escuchen esta cumbia Recuerda mi refresco de una vieja tonada Letra de amor y dulce melodía Historia de un romance que se acabó en un día Esos saxofones De Pablo Ardales Y Cabo Rivera Ella lo amó sin condiciones Le dio sin más razones Su vida y sus anhelos Él la engañó Burlando aquel amor Matando su ilusión Rompiendo el tonto sueño Tanto lo amó Tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó Solo soñaba Y era el ritmo de la cumbia Tanto lo amó Tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó Solo soñaba Solo soñaba Y era el ritmo de la cumbia Y vuelve Valdemar García Suénalo, suénalo, suénalo Cumbia, cuña, cuña Desde San Marcos Guerrero México Para el mundo Ay, al sonar los tambores Esa negra se amaña Y al sonar de la caña Va brindando sus amores Esa negra soledad La que goza mi curia Esa negra se amaña caramba Con su pollera colora Por eso le digo Vente mi negra a cumayar Con su pollera colora Como sanduquea y como se mueve soledad Con su pollera colora De allá y pa' acá viene gozando soledad Con su pollera colora Como sanduquea y como se mueve soledad Con su pollera colora Rima Con su pollera colora Epa Con su pollera colora Con su pollera colora Con su pollera colora Si o no La luz De Guatemala Y Raúl Con su polleraелен Con su pollera colora Con su pollera dude Y Raúl Con su pollera colora Gracias.